Mi nombre es Gerardo Márquez y yo soy parte de la red de jóvenes y prejuveniles y quiero contarte de cómo mi fe ha sido probada. Gerardo es un joven que ama a Dios con todo su corazón y por muchos años le ha servido en el Ministerio de Alabanza, donde convive y aprende de todos sus compañeros. Pero hay momentos en los cuales nuestra confianza en Dios es puesta a prueba. Todo empezó hace tres años, en el cual yo realmente estaba pasando por un problema muy fuerte y ahí fue donde mi fe realmente empezó a ser probada. Nosotros pasamos por una crisis económica muy fuerte y además de eso, en ese mismo año también nosotros tuvimos que pasar porque mi abuelita también sufrió una enfermedad que se le fue descubierta después en cuanto a su hígado. Para Gerardo fue un golpe muy fuerte ya que su mamá tuvo que dejar el negocio para cuidar a su abuelita y esto implicaba que la crisis económica sería más fuerte. En ese momento fue como un golpe muy fuerte para mi vida ya que mi mamá tuvo que dejar su negocio para poder cuidar a mi abuelita de tiempo completo y eso iba a implicar que aún la crisis que estábamos pasando iba a ser difícil, no iba a ser nada fácil. A pesar de todo, se aferró a la promesa de Dios en su vida. Yo recuerdo esa cita en la que una vez yo leí que el Señor me reveló que era Mateo 6.33 que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Entonces después de tres años, Gerardo pudo ver la bendición de Dios. Vio como él cumplió su promesa, derramó prosperidad. Su mamá encontró un nuevo trabajo. Y entonces, después de tres años, nosotros fue cuando realmente yo pude ver la bendición de Dios. Pude realmente ver cómo Dios cumplió su promesa. Y además de eso, yo pude ver cómo el Señor pudo derramar esa bendición sobre mi familia, derramó prosperidad. Ahorita, gracias a Dios, mi mamá encontró un trabajo en el cual tiene tiempo para poder cuidar a mi abuelita en ese momento. Y además, también nosotros, gracias a Dios, por muchas personas nos ayudaron sin nosotros pensarlo. Y aprendí que la fe no nada más se trata de lo que uno siente, sino la fe se trata de creer. Aunque la situación se vea difícil, aunque la situación se vea imposible, pero realmente Dios me dio la fe, me dio la esperanza para poder lograrlo y para poder seguir caminando en Él a pesar de lo difícil que era. Y yo le agradezco a Dios por eso. Mi fe y mi espíritu los hizo inquebrantables.